Listo. No pasa nada. Justo. Vamos para los caballos. Voy a empezar porque hoy el chaval está... ...realizando. Más de lo que me parece. Ahí está. Ahí el caballo. Listo. La verdad que hace un día... ...mejor que se pase. Pero el cabrón de momento no calienta nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. related, nada. Nada, nada. 괜찮 petita. Cerro. 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 pero no me importa porque llevo torta bueno llegamos a la zona compleja son las curvas que hay por aquí con la arena son joyillas estas huellas son nuestras todas estas huellas son nuestras todas estas huellas son nuestras todas las huellas son las huellas son las huellas y caminar en 8 cambio corto hay alguien por allí